Caminos cruzados Sentimientos que vienen y van Una tarde me encuentro Que nunca pude apagar Amar ¿En dónde estás? Vuelve otra vez Llenada de alma No puedo entender Cómo me faltan Vivo del ayer Son todos recuerdos Que vuelan y hagan Más fuerte Que la razón Es como un misterio Que no lo puedo resolver Pensando en cómo Te pude hallar y perder Guiando perdido en tu piel Buscando cómo voy a hacer Para encontrarte y sentirte como ayer Respóndeme Vuelve otra vez Llenada de alma No puedo entender Todo me falta Vivo del ayer Son todos recuerdos Que vuelan y hagan Más fuerte Vuelve otra vez Más fuerte ¡Gracias por ver! ¿Dónde voy allá? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!